En el Día Mundial del Agua, recuerda que productos entregados para estudiantes ya han demandado una importante cantidad de este recurso en su elaboración. En el marco del Día Mundial del Agua de este 22 de marzo, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social invocó a las madres, padres y apoderados de los estudiantes a un uso responsable del recurso hídrico en la preparación de los alimentos que se les entregan para sus hijos. Esto como parte del acompañamiento de las clases no presenciales y bajo estrictas medidas de bioseguridad frente a la COVID-19. En esa línea, los comités de alimentación escolar de cada institución educativa pública del país entregan mensualmente a las madres, padres y apoderados los productos que serán preparados en el hogar para la alimentación de niños, niñas y adolescentes. El Programa Jalihuarma enfatizó la necesidad de utilizar el agua con responsabilidad al cocinar los alimentos de sus hijos. Recordó que los productos utilizados para preparar la comida también han demandado una importante cantidad de líquido elemento en su elaboración. La Autoridad Nacional del Agua explica que, por ejemplo, la canasta de alimentos que las familias compran para satisfacer sus necesidades, compuesta por arroz, huevos, limón, cebolla, entre otros, demandan su producción por parte del sector agropecuario unos 17.528 litros de agua al mes. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma ratifica su compromiso de brindar alimentos de calidad e inocuos a más de cuatro millones de estudiantes en más de 64 mil instituciones educativas públicas. Asimismo, de promover una alimentación saludable y correctos hábitos de higiene, y en ese contexto, el uso adecuado del agua durante estas actividades.